Música Vale chavales, acabamos de llegar a la estación de Altocha Hemos llegado en este precioso tren, ha sido una completa locura Me ha gustado mucho ya que ha sido la primera vez que me he montado en él Pero lo que no sabéis es por qué vengo a Madrid y qué vengo a hacer Y no vengo por cualquier cosa y no por cualquier cosa llevo esta maleta Solamente os digo que voy a trolear a un youtuber hardcoremente O sea, no va a ser un troleo fácil, va a ser un troleo de la putísima hostia Lo tengo ya todo pensado desde hace más o menos una semana Hoy es el día importante en el que mi plan puede salir o muy bien o puede salir muy mal Así que quiero que os quedéis hasta el final del vídeo Porque esto va a ser una locura Solamente os digo que quiero un montonazo de likes Que todo el mundo esté suscrito y hace mucho frío Vale chavales, creo que ya han llegado los apartamentos Tengo la llave, tengo mi maleta, tengo absolutamente todo Y creo que es esta, vale, perfecto Vale, perfecto Dios, pues nada mal el apartamento, nada mal A ver, voy a cerrar esto Las llaves a tomar por culo Chavales, y ahora os voy a explicar Que estoy haciendo aquí en Madrid Para que he venido y para que he alquilado este apartamento Se viene algo muy tocho al canal Simplemente digo que os quedéis hasta el final del vídeo Porque es algo increíble Que todo el mundo se suscriba con la campanita Con el código A ver, a ver Venga, aquí no está Aquí, aquí, aquí Un código alta chavales Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis Que de verdad, sois una puta hostia Y si todavía no me apoyas Eres una mi... Nah, es mentira, pero... Apóyame, ¿sabes? En Madrid hay muchos youtubers Entre ellos está David, el pesado, el Rubius Pero obviamente yo no voy a venir a Madrid Para trolear a el Rubius Porque ni lo conozco Pero sí puedo trolear a un amigo Y a un integrante de CometaTip Y es... ¡Vegeta 700 Atenticiate! ¡Vegeta 700 Atenticiate! ¡Vegeta 700 Atenticiate! Este chico tan guapo de aquí Que vive en Madrid Este precioso hombre Hostia, le ha cambiado la cara, ¿no? Vive en Madrid y hace un montonazo de directos Por lo cual, ahora que se está acercando La segunda temporada del capítulo 2 de Fortnite Voy a intentar colarme en su casa Porque sí sé dónde vive Porque yo ya he estado por ahí Y lo que le quiero hacer No es el típico troleo De tirarle la conexión No Nosotros vamos a ir muchísimo más allá Básicamente, él va a estar en directo Y nosotros vamos a trolearle de un montonazo de formas Pero intentando que no los vea En plan, yo qué sé Le tiramos un objeto a la cabeza Y nos escondemos rápidamente Y él se quedará súper rayado Pero hay un problema Él en su casa tiene un perro Y ese perro va a ser el principal problema De nuestro troleo Imaginaros esto Y yo entro a su casa Y de repente veo un perro aquí Y me pierdo las manos Me caigo Y nos empezamos a pelear Dudo que eso pase Pero aún así El perro va a ser un gran problema Y conste que a mí me gustan los perros Y ahora sí que sí, chicos Sin más retrasos Sin más delays Vamos a ir a casita De ese gran hombre Vale, chavales Ha habido un corte Y ya estamos en casa de Lolo Ahora mismo Lolo está en directo Pues, 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 pues ¡Lolito! Me he colado en su casa He cogido por esta valla Y la he saltado Ahora mismo os preguntaréis Vale, estás en su territorio ¿Cómo vas a entrar a su habitación Donde está haciendo el directo Para trolearle? Muy fácil Ahora mismo en casa Lolo Tenemos un amigo en común Que me he compichado con él Y es el que me va a abrir Todas las puertas Absolutamente todo Y cuando lleguemos A la habitación de Lolo Vais a flipar Con lo que va a pasar Así que no me demoro más Y vamos a empezar A entrar a su casa Vale, 10 ¿Sí? Adrián, ábreme, porfa Que ya está aquí Vale, te abro Vale, perfecto ¿Ya? Sí, 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 sí Vale Ya estamos aquí Vale, ascensor Vale, chavales Ya estamos en el edificio Ahora solamente falta Que el chico abra la puerta De su casa Vale, chavales Ahora mismo básicamente Vamos a tener que ir A la puerta De donde vive Lolo Vamos a tocar a la puerta Y esa misma nos tiene que abrir Pero que mucho silencio Le voy a trolear De una forma Que vais a flipar O sea, no es nada De tirar o conexión Ni nada Se van a hallar Un montonazo Así que todo silencio Vale, creo que es este piso Creo que es Vale, vale Por aquí, por aquí, chicos Por aquí Adrián, soy yo Abre, corre Su perro, su perro No, no, no Que se escapa su perro Vale Vente, vente, vente Vente, vente Tengo miedo, tengo miedo Está en la habitación Está en la habitación, vale Ay, qué guapo eres Guapo, guapo Te quiero Guapa, guapa Guapa, vale Guapa Vale, chicos Y... Pilla Pilla Splash Tiene toda la pila Pilla Pilla Splash Ya disponible para todas las edades Está bien, ahí está Lo tenemos ahí, chicos Con los cascos ¡Hostia, pelotes! ¡Oce de vida! Vale, chicos Lo que vamos a hacer ahora mismo Es, yo que sé Cogerle cualquier cosa Y nos la vamos a llevar Y así la gente del chat Lo que va a hacer Es decirle ¡Hasta tu robar! No sé qué ¡Hasta tu acogido! ¡Hasta, hasta, hasta! Y vamos a participar Todo el mundo Silencio, chicos A ver, dudo que haya alguien Haciéndome stream sniping Con los puntos que tenemos Son muy pocos puntos, tío Chicos, momento importante Vamos a entrar ¡Ojo! M4 Está jugando Pues en fin Eh... No te da nada Hombre, bienvenido a Jonathan Grande, tío Eres un crack Saca, suscribirte a mi canal de YouTube Tenemos otra vez el objeto Se robó todo de refrescos Vamos a ver cómo reacciona el chat Y vamos a ver cómo reacciona Lolo detrás tuya Un tío rubio Sería mi madre Literal El Lolo se ha creído que soy su padre, ¿sabes? Todavía no nos ha pegado Vamos a hacerle cosas muchísimo más hardcore Voy a robarle algo del fondo Aparcarlo siempre Te quiero Te lo juro Ojo, otras tres nadadas Otro gancho Aquí tenemos otro cobertito Pillamos rápido Me gustaría ver gente Pero el caso es que no veo gente Solo veo gente al final de las partidas Y te mata Te quiero Por favor El marido Literal A mí se me queda una cara de Hola Chavales Le acaban de robar la placa Y un peluche Es un peluche por aquí Le hemos robado Esto Voy a poner todo aquí Lo que le he robado Eh, no Nadie me ha cogido nada O sea, mi madre Ha entrado mi hermano Me ha dado el vapor Lo tengo aquí Y nadie me ha cogido nada Ha entrado alguien Que me sonaba, creo ¿Quién ha entrado? Me estáis rayando, chat No os voy a mentir Me estáis rayando bastante Darme un momento No te falta nada detrás tuya Me estáis rayando Como una alcantarilla Literal Darme un momento Literalmente Me falta Falta la placa De YouTube Yo antes había visto Un individuo entrar En tu habitación Y al irse Ponerse a bailar Y sacar la lengua Así Vale, chicos Vamos a entrar ¿En serio? Pesadilla, por favor, colega 60 Me falta 40 de madera Lo pillamos rápidamente Y rotamos No puede ser Me va a estar dando por culo Y no me va a dejar rotar Me cago en la puta Mira que lo estoy diciendo Me voy a meter un espabila tonto Se me hace flipar ¡No salirá! ¡Ahí voy! Ya está mi hermano Por ahí trolleando Huele bien, ¿no? Ya que llevo dos años Sin lucharme No sé si os va a pasar Alguna vez Que os echan de eso grande Y huele fuerte Vale, chicos Vamos a entrar la última vez Y va a ser la más tocha Atentos con lo que voy a hacer Vale, que cargamos todo En el agosto estamos bien posicionados ¿Cuándo vemos a la gente? Y sigue disparando Estás una... Te está pintando en la pizarra Chas, me estáis vacilando Pero a muerte ¡Te lo digo en serio, brother! ¡Lolito! ¿Qué haces, hermano? ¡Lolito! ¿Qué haces, hermano? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Que estoy llegando el later, hermano ¡Nada, nada! ¿Qué haces, hermano? ¡Arta! ¿Qué pasa? Que me van a matar por tu culpa, cabrón ¡Lolito! Ah, o sea, que lo de la placa Era totalmente verdad Perfecto ¡Lolito! Perfecto La vida es maravillosa, Artagames La vida es maravillosa, tío Tengo a un payaso aquí En plan arriba mía Otro a mi izquierda Y otro más Tengo en total unos 5 payasos Ahora mismo contra mí Si lo matas, estoy 50 euros ¿En serio? Te lo prometo ¡Ah! ¡Se te venía! ¡Dios, hermano! ¡Sacada! ¿Dónde están mis 50, Leurel? ¿10 euros? Pero, ¿por los...? ¿20 euros? ¡Has traído los 50 euros! ¡Lolito! Me acabas de joder una partida de arena Pero, al menos, te ha llegado 50 euros Bueno, el chinso está guay Tigo, ya lo haré luego Bueno, chicos, yo creo que el troll A Rodaison ha estado bastante bien ¿Cómo te has sentido que de repente Te han empezado a desaparecer cosas Y te van mucho por el chat? A mí la verdad es que me ha rayado bastante Que me desaparezca la placa Digo, nada, mi madre habrá cogido Lo que viene siendo la placa Para limpiarla un poco o algo Pero bueno, Lolito Has salido de la habitación Y estábamos en el jodido baño Con la cámara Estábamos cagadísimos Y después lo del desodorante Flipas, tú No eres de Madrid ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué haces aquí en Madrid? Y Adrián está compinchado Y tu madre también, ¿eh? ¿A mi madre también? Sí, sí, sí Bueno, chicos, espero que os haya encantado Código Arte en la Tía de Fortnite Todo el mundo a suscribirse con la Compañera Quiero ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 20.000 Un likes Mínimo Uno En este vídeo Así que chicos Nos vamos a ir despidiendo Con este calvo favorito Espero que os haya encantado el troleo En su directo también Adiós amigos Adiós